Música Sigue en aumento la tasa de accidentalidad en Valledupares, así que en las últimas horas dos mujeres fallecieron en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en el barrio 1 de Mayo. Las autoridades indicaron que las víctimas habrían omitido una señal de pare. En el informe oficial, la policía de tránsito estableció que las mujeres que fueron identificadas como Yedis Romero Terne, de 37 años, y Carolina Mesa Hernández, de 22 años, habrían omitido una señal de pare, siendo impactadas por un carro. De Yedis Romero se conoció que dejó tres hijos, quienes dos años atrás también perdieron a su padre, además que residía en el barrio San Martín de Valledupar y laboraba en el supermercado de uno. Entre tanto, la otra fallecida respondía al nombre de Carolina Mesa Hernández, quien murió horas después en la clínica alta complejidad de Valledupar debido a un trauma cráneocefálico severo. Mesa era madre de una niña de tres años y oriunda de Cartagena, Bolívar, y vivía hace 15 años en la capital del Cesar. CNC Noticias dialogó con el esposo de Carolina Mesa, quien indicó que nunca hubo un golpe de su parte hacia su esposa y que tampoco había una persecución cuando ocurrió el accidente. Por el contrario, buscaban que ellas bajaran la velocidad de la motocicleta. ¡Ay, amor! ¡Montala una vez, marica! ¡Llévatela rápido! ¡Ciérreme esa puerta, hijo de hermana! ¡Ay, dame ustedes! ¡Ey, llévatela rápido, eh! ¡Perdito, señor! ¡Paola! 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 ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano y gana el valor de tu giro ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado, vigilado Mintic